Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre. Juan Antonio Kast. Vota dos, vota Kast, vota dos, vota Kast. Juan Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. Juan Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Juan Antonio Kast. Atrévete por Chile, por tu familia, por tu mamá, por tu hijo y con todo el barrio celebrar. Atrévete por tu esfuerzo, por tu almacén, por tu comunidad y atrévete a soñar con todo eso que quieres lograr. Porque somos los atrevidos, los que se cansaron, se agotaron, los que hoy sacamos la voz esperanzados. Sí, por el Chile que construiremos de la mano. Yo me atrevo a volar, a sacar la voz, a soñar. Yo me atrevo por mi gente, por mi barrio y para ese futuro esplendor alcanzar. Atrévete por la libertad, atrévete con... Juan Antonio Kast. Vota dos, vota Kast, vota dos, vota Kast. Juan Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. Juan Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. Juan Antonio Kast. Chile, vota dos, Chile, vota Kast. Juan Antonio Kast. Atrévete con el dos, atrévete con Kast. Juan Antonio Kast. Los atrevidos, los atrevidos. José Antonio Cast José Antonio Cast José Antonio Cast Inestable, precaria, transparente, magnética Mágica palabra que agoniza, no está muerta Defiéndela, abrázala, siempre te libera La libertad es tuya, grita siempre afuera Sueño que mi pueblo vuelva a despertar seguro Y sentir la libertad Libre, 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 voy a ser No le tengo miedo a las bengalas del poder Mi espíritu está fuerte, mi familia frente en alto Mi patria me ilumina, la libertad es mi canto Sueño que mi pueblo vuelva a despertar seguro Y sentir la libertad Atrévete, atrévete a decir nunca más El voto es mi poder para luchar por libertad Yo me atrevo por ti, atrévete por más Atrévete a marcar José Antonio Cast Sueño que mi pueblo vuelva a despertar seguro Y sentir la libertad Y sentir la libertad Libre, 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 voy a ser No le tengo miedo a las bengalas del poder Mi espíritu está fuerte, mi familia frente en alto Mi patria me ilumina, la libertad es mi canto Atrévete, atrévete a decir nunca más El voto es mi poder para luchar por libertad Yo me atrevo por ti, atrévete por más Atrévete a marcar José Antonio Cast Bota dos, bota gas, bota dos, bota gas Bota dos, bota gas, bota dos, bota gas Bota dos, bota gas, bota dos, bota gas Por Chile, bota dos, bota gas Bota dos, bota gas Es ahora o nunca ya Tienes voz, sabes ya Cambio soy libertad Chile quiere paz, quiere más progreso, grita alto y fuerte por tu esfuerzo y al respeto Alegría y entusiasmo, se ve por las calles, con mi canto te contagio, libre de los males Juntos a votar llegamos a todos lugares, por el Chile que jamás amamos, atrévete compadre Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast, vota dos, vota cast, vota dos, vota cast Por Chile, vota dos, vota cast, vota dos, vota cast Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast, vota dos, vota cast Por Chile, vota dos, vota cast Vota dos, vota cast Vota dos, vota cast Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast Vota dos, vota cast, vota dos, vota cast Por Chile, vota dos, vota cast